Señor Presidente, le pido disculpas por tener que ocupar por segunda vez esta tribuna. Lo hago haciendo uso del derecho de réplica. Y naturalmente, aunque no estamos interesados especialmente en eso, esto que se llama ahora, podría llamarse contrarreplica, podríamos seguir extendiéndola y haciéndola recontrarreplica y así hasta el infinito. Nosotros contestaremos una por una las afirmaciones de los delegados que impugnaron la intervención de Cuba y lo haremos en el espíritu en que cada uno de ellos lo hizo aproximadamente. Podemos empezar contestando al delegado de Costa Rica. El delegado de Costa Rica lamenta que Cuba se haya dejado llevar por algunos infundios de la prensa sensacionalista y manifiesta que su gobierno tomó inmediatamente algunas medidas de inspección cuando la prensa libre de Costa Rica, muy distinta a la prensa esclava de Cuba, había hecho algunas denuncias. Quizá el delegado de Costa Rica tenga razón. Nosotros no podemos hacer una afirmación absoluta basada en los reportajes que la prensa imperialista, sobre todo de los Estados Unidos, ha hecho repetidas veces a los contrarrevolucionarios cubanos. Pero sí, Artime fue jefe de la fracasada invasión de Playa Girón con algún intermedio porque fue jefe hasta llegar a las costas cubanas y sufrir los primeros embates y al llegar a Estados Unidos. En el medio, como la mayoría de los miembros de aquella heroica expedición libertadora, fue cocinero o sanitario. Porque esa fue la forma en que llegaron a Cuba después de estar presos, según sus declaraciones, todos los libertadores de Cuba. Artime, que ahora vuelve a ser jefe, se indigna contra la acusación, ¿de qué? Contra la acusación de contrabando de whisky. Porque en sus bases de Costa Rica y Nicaragua, según afirma, no hay contrabando de whisky. Hay preparación de revolucionarios para liberar a Cuba. Y esas declaraciones han sido hechas a las agencias noticieras y han recorrido el mundo. En Costa Rica se ha denunciado repetidas veces esto. Patriotas costarricenses nos han informado de la existencia de esas bases en la zona de tortugueros y zonas aledañas. Y el gobierno de Costa Rica debe saber bien si esto es verdad o no. Estamos nosotros absolutamente seguros de la certeza de estas afirmaciones. Como también estamos seguros de que el señor Artime, entre sus múltiples ocupaciones revolucionarias, tuvo tiempo también para contrabandear whisky. Porque son cosas naturales en la clase de libertadores que el gobierno de Costa Rica protege, aunque sea a medias. Nosotros sostenemos una y mil veces que las revoluciones no se exportan. Las revoluciones nacen en el seno de los pueblos. Las revoluciones las engendran las explotaciones que los gobiernos, como el de Costa Rica, el de Nicaragua, el de Panamá o el de Venezuela, ejercen sobre sus pueblos. Después, puede ayudarse o no a los movimientos de liberación, sobre todo se los puede apoyar moralmente. Pero la realidad es que no se puede exportar revoluciones. Lo decimos no como una justificación ante esta Asamblea. Lo decimos simplemente como la expresión de un hecho científicamente conocido desde hace muchos años. Por eso, mal haríamos en pretender exportar revoluciones. Y menos, naturalmente, a Costa Rica, donde en honor a la verdad hay un régimen con el cual, si bien nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunión de ningún tipo, no es de los que se distinguen en América por la opresión directa e indiscriminada contra su pueblo. Con respecto a Nicaragua, quería decirle al señor delegado de Nicaragua, aunque no entendí bien exactamente toda su argumentación en cuanto a los acentos, creo que se refirió a Cuba, Argentina y algo también ruso o de la Unión Soviética. En todo caso, espero que el delegado de Nicaragua no haya encontrado acento norteamericano en mi alocución, porque eso sí, ya sería peligroso. Efectivamente, señores delegados, puede ser que en el acento que utilizar al hablar, se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Y así, en esa disposición de ánimo, no está solamente este representante transitorio ante esta Asamblea. El pueblo de Cuba entero está con esa disposición. El pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotegma maravilloso de Martí, que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores delegados. Por si el señor delegado de Nicaragua quiere hacer alguna pequeña revisación de su carta geográfica o inspeccionar ocularmente lugares de difícil acceso, puede ir además de Puerto Cabezas, de donde creo que no negará que salió una parte o gran parte o toda la expedición de Playa Girón, a Bluefield y Monkey Point, que creo se debía llamar Punta Mono, pero no sé por qué extraño accidente histórico, estando en Nicaragua, también figura como Monkey Point. Allí podrá encontrar algunos contrarrevolucionarios o revolucionarios cubanos, como ustedes prefieran llamarlos, señores delegados de Nicaragua. Los hay de todos colores. Hay también bastante whisky, no sé si contrabandeado o si directamente importado. Nosotros conocemos de la existencia de esas bases. Y naturalmente no vamos a exigir que la OEA investigue si los hay o no. Conocemos la ceguera selectiva de la OEA demasiado bien para pedir tal absurdo, señores. Se dice que nosotros hemos reconocido tener armas atómicas. No hay tal. Creo que ha sido una pequeña equivocación de lo del señor delegado de Nicaragua. Solamente nosotros hemos defendido el derecho a tener las armas que pudiéramos conseguir para nuestra defensa. Y hemos negado el derecho de ningún país a determinar qué tipo de armas nosotros vamos a tener. El delegado de Panamá, quien ha tenido la gentileza de apodarme Che, como me apoda el pueblo de Cuba, empezó hablando de la Revolución Mexicana. La delegación de Cuba hablaba de la masacre norteamericana contra el pueblo de Panamá. Y la delegación de Panamá empieza hablando de la Revolución Mexicana. Y siguió en este estilo, sin referirse para nada, a la masacre norteamericana por la cual el gobierno de Panamá rompió relaciones con los Estados Unidos. Tal vez en el lenguaje de la política entreguista esto se llame táctica. En el lenguaje revolucionario, señores, eso se llama abyección. Con todas las letras. Se refirió a la invasión del año 1959. Un grupo de aventureros encabezado por un barbudo de café que nunca había estado en la Sierra Maestra y que ahora está en Miami o en alguna base o en algún lugar logró entusiasmar a un grupo de muchachos y realizar aquella aventura. Oficiales del gobierno cubano trabajaron conjuntamente con el gobierno panameño para liquidar aquello. Es verdad que salieron de puertos cubanos. Y también es verdad que discutimos en un plano amistoso en aquella oportunidad. Pero de todas las intervenciones que hay aquí contra la intervención de la delegación de Cuba la que me parece inexcusable en todo sentido es la intervención de la delegación de Panamá. No tuvimos la menor intención de ofenderlo. No tuvimos la menor intención de ofender a su gobierno. Ahora es verdad también otra cosa. No tuvimos tampoco la menor intención de defender al gobierno de Panamá. Queríamos defender al pueblo de Panamá con una denuncia ante las Naciones Unidas ya que su gobierno no tiene el valor no tiene la dignidad de plantear aquí las cosas con el nombre que tienen. No al gobierno de Panamá quisimos ofender y tampoco quisimos defender al pueblo de Panamá nuestro pueblo hermano si va a nuestra simpatía y si tratamos de defender con nuestra denuncia. Entre las afirmaciones del señor delegado de Panamá se encuentra una muy interesante. Dice que a pesar de las bravatas cubanas todavía está la base allí. En la intervención que estará fresca en la memoria de los señores delegados debe reconocerse que nosotros hemos denunciado mil trescientas y tantas provocaciones de la base de todo tipo que van de algunas nimias hasta disparos de arma de fuego. Hemos explicado cómo no queremos caer en las provocaciones porque conocemos la consecuencia que eso puede traer para nuestro pueblo. Hemos planteado el problema de la base de Guantánamo en todas las conferencias internacionales y siempre hemos reclamado el derecho del pueblo de Cuba a recobrar esa base por medios pacíficos. No hemos echado nunca bravatas porque no las echamos señor delegado de Panamá porque los hombres como nosotros que están dispuestos a morir que dirigen un pueblo entero dispuesto a morir por defender su causa nunca necesita echar bravatas. No echamos bravatas en Playa Girón. No echamos bravatas cuando la crisis de octubre cuando todo el pueblo estaba en frente al hongo atómico que los norteamericanos amenazaban contra nuestra isla y todo el pueblo marchó a las trincheras marchó a las fábricas a aumentar la producción. No hubo un solo paso atrás. No hubo un solo quejido. Y miles y miles de hombres que no pertenecían a nuestras milicias entraron voluntariamente a ellas en el momento en que el imperialismo norteamericano amenazaba con echar una bomba o varias bombas atómicas o un ataque atómico sobre Cuba. Ese es nuestro país. Y un país así que tiene una dirigencia que lo puedo decir aquí con la frente bien alta que no tiene el más mínimo miedo a la muerte y que conoce bien la responsabilidad de sus actos nunca echa bravatas. Eso sí lucha hasta la muerte señor delegado de Panamá. Hasta la muerte si es necesario. Y luchará hasta la muerte con su gobierno todo el pueblo de Cuba si es agredido. El señor delegado de Colombia manifiesta en un tono medido tengo que cambiar el tono dos que hay dos aseveraciones inexactas Una la invasión yanqui en el año 48 a raíz del asesinato de Jorge Eleazar Eleazar Gaitán que por el tono de la voz del señor delegado de Colombia se nota que siente muchísimo aquella muerte está profundamente apenado. nosotros nos referimos en nuestro discurso a otra intervención anterior que el señor delegado de Colombia olvidó tal vez a la intervención norteamericana para la segregación de Panamá después manifestó que no hay tropas de liberación en Colombia porque no hay nada que liberar en Colombia donde se habla con toda naturalidad de la democracia representativa y solamente hay dos partidos políticos que se distribuyen el poder mitad y mitad durante años de acuerdo con una democracia fantástica la oligarquía colombiana ha llegado al sumum de la democracia podemos decir se dividen liberales y conservadores conservadores y liberales cuatro años uno cuatro años otro nada cambia eso son las democracias de elecciones eso son las democracias representativas que defiende probablemente con todo entusiasmo el señor delegado de Colombia en ese país donde se dice que hay 200 o 300 mil muertos a raíz de la guerra civil que incendiara a Colombia después de la muerte de Gaitán se dice que no hay nada que liberar no habrá nada que vengar tampoco no habrá miles de muertes que vengar no habrá habido ejércitos masacrando pueblos y no será ese mismo ejército que masacra el pueblo desde el año 48 el que está hoy ahí o ha cambiado algo o sus generales son distintos o sus mandos son distintos o obedecen a otra clase que la que ha masacrado el pueblo durante cuatro años de una larga lucha y lo siguió masacrando intermitentemente durante muchos años y dice que no hay que libertar nada el señor delegado de Colombia y no recuerda el señor delegado de Colombia que en Marquetalia hay fuerzas a las cuales los propios periódicos colombianos han llamado la república independiente de Marquetalia y a cuyo dirigente le han puesto un apodo de tiro fijo para tratar de convertirlo en un vulgar bandolero y no sabe que allí se hizo una gran operación de 16 mil hombres del ejército colombiano asesorado por militares norteamericanos y con la utilización de una serie de elementos helicópteros y probablemente aunque no puedo asegurar también aviones del ejército norteamericano parece que el señor delegado de Colombia tiene o mala información por estar alejado de su país o la memoria un poco deficiente además el delegado de Colombia manifestó con toda su altura que si Cuba hubiera seguido en la órbita de los estados americanos otra cosa sería nosotros no sabemos bien a qué se referirá con esto de órbita pero órbita tienen los satélites señores y nosotros no somos satélites no estamos en ninguna órbita estamos fuera de órbita naturalmente que si hubiéramos estado en la órbita de los estados de los estados americanos hubiéramos hecho aquí un melífluo discurso de algunas carillas con un español naturalmente mucho más fino mucho más sustancioso y adjetivado y hubiéramos hablado de las bellezas del sistema interamericano y de nuestra defensa firme e inconmovible del mundo libre dirigido por el centro por el centro de la órbita que todos ustedes saben quién es no necesito nombrarlo el señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado aunque enfato manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela existiendo tal represión contra su pueblo nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo fusilamientos si hemos fusilado fusilamos y seguimos seguiremos fusilando mientras sea necesario nuestra lucha es una lucha a muerte nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba en esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano pero eso sí asesinatos no cometemos como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana que creo recibe el nombre de Dijepol si no estoy mal informado esa policía ha cometido una serie de actos de barbarie de fusilamientos es decir de asesinatos y después ha tirado los cadáveres en algunos lugares sobre las personas de estudiantes en fin la prensa libre de Venezuela fue suspendida varias veces estos últimos tiempos por dar una serie de datos de este tipo los aviones militares venezolanos con la asesoría yanqui si bombardean zonas extensas de campesinos si matan campesinos si crece la rebelión popular en Venezuela y si veremos el resultado después de algún tiempo el señor representante de Venezuela está indignado yo recuerdo la indignación de los señores representantes de Venezuela cuando la delegación cubana ante Punta del Este leyó los informes secretos que los informantes de los Estados Unidos de América tuvieron a bien hacernos llegar naturalmente que en una forma indirecta en aquel momento leímos ante la asamblea de Punta del Este la opinión que tenía los señores representantes de Estados Unidos en el país del gobierno venezolano y anunciaban algo interesantísimo que podría perdónenme la inexactitud porque no puedo citar ahora podría ser más o menos así o esta gente cambia o aquí todos van a ir al paredón el paredón es la forma en que se pretende definir a la revolución cubana el paredón de fusilamiento los miembros de la embajada norteamericana anunciaban en documentos irrefutables que ese era el destino de la oligarquía venezolana si no cambiaba sus métodos y allí se le acusaba del atrociño en fin de toda una serie de terribles acusaciones de ese orden la delegación venezolana se indignó muchísimo naturalmente no se indignó con los Estados Unidos se indignó con la representación cubana que tuvo a bien leerle las opiniones que los Estados Unidos tenían de su gobierno y también de su pueblo y la única respuesta que hubo a todo esto es que el señor Moscoso que fue el que graciosamente se dio estos documentos en forma indirecta fue cambiado de cargo les recordamos al señor representante de Venezuela esto porque las revoluciones no se exportan pero las revoluciones actúan y la revolución venezolana actuará en su momento y los que no tengan avión listo como hubo en Cuba para huir hacia Miami o hacia otro lugar tendrán que afrontar allí lo que el pueblo venezolano decida no echen culpas a otros pueblos a otros gobiernos de lo que pueda suceder allí y lea de paso si tiene interés el señor delegado de Venezuela algunas interesantísimas opiniones sobre lo que es la guerra guerrillera y cómo combatirla que algunos de los elementos más inteligentes del COPEI han escrito y publicado en la prensa de su país y verá como no es con bombas y asesinatos como se puede combatir a un pueblo en armas precisamente eso es lo que hace más revolucionario a los pueblos lo conocemos bien está malo que a un enemigo declarado le demos aquí esta chance este favor de mostrarle la estrategia contra guerrillera pero lo hacemos porque sabemos que su ceguera es tanta que no lo seguirá queda mister stevenson lamentablemente no está presente aquí comprendemos que mister stevenson no esté presente porque hemos escuchado una vez más sus declaraciones medulares y serias dignas de un intelectual de su categoría declaraciones iguales enfáticas medulares y serias fueron dadas el día 15 de abril de 1961 en la primera comisión en el acta 1149A o sesión es decir el sábado 15 de abril del 61 el día en que aviones piratas norteamericanos que salieron de Puerto Cabeza según creo recordar señores delegados de Nicaragua o tal vez de Guatemala no está bien precisado con insignias cubanas bombardearon los aeropuertos cubanos y casi reducen a cero nuestras fuerzas aéreas los aviones después de realizar su hazaña a mansalva aterrizan en Estados Unidos frente a nuestra denuncia el señor stevenson dice cosas muy interesantes perdóneme lo largo de esta intervención señor presidente pero creo que es digno recordar una vez más las frases medulares de un intelectual tan distinguido como el señor stevenson apenas cuatro o cinco días antes de que el señor Kennedy dijera tranquilamente a la faz del mundo que asumía toda la responsabilidad de los hechos ocurridos en Cuba esto es creo que una reseña porque dado el poco tiempo que había no hemos podido recolectar actas precisas de cada una de las reuniones dice más o menos así no dice así aquí está escrito así las acusaciones formuladas contra los Estados Unidos por el representante de Cuba con respecto a los bombarderos que según se informa bombardeos que según se informa se han realizado contra los aeropuertos de La Habana y Santiago y sobre el cuartel general de la fuerza aérea cubana en San Antonio de los Baños son totalmente infundadas y el señor Stevenson las rechaza categóricamente como lo declaró el presidente de los Estados Unidos las fuerzas armadas de los Estados Unidos no intervendrán en circunstancia alguna en Cuba y los Estados Unidos harán todo lo que sea posible a fin de que ningún norteamericano participe en acción alguna contra Cuba un año y pico después tuvimos la gentileza de devolverle el cadáver de un piloto que cayó en tierras cubanas no el del mayor Anderson otro de aquella época en cuanto a los acontecimientos que según se dice han ocurrido esta mañana y en el día de ayer los Estados Unidos estudiarán las peticiones de asilo político de conformidad con los procedimientos habituales le iban a dar asilo político a la gente que ellos habían mandado quienes creen en la libertad y buscan asilo contra la tiranía y la opresión encontrarán siempre comprensión y acogida favorable de parte del pueblo norteamericano y del gobierno de los Estados Unidos así sigue el señor Stevenson su larga pero rato dos días después desembarcan en Playa Girón las huestes de la brigada 1206 creo conocida por su heroísmo en los anales de la historia de América seguramente dos días después de aquello se rinde la brigada heroica sin perder casi ni un hombre y entonces empieza aquel torneo que algunos de ustedes habrá conocido de hombres vestidos con el uniforme de los gusanos que tiene el ejército de los Estados Unidos diciendo que eran cocineros y enfermeros o que habían venido de marineros aquella expedición fue entonces cuando el presidente Kennedy tuvo un gesto digno no pretendió mantener una farsa jurídica que nadie creía y dijo claramente que se responsabilizaba con todo aquello que había ocurrido en Cuba se responsabilizó sí pero la organización de Estados Americanos no lo responsabilizó ni le exigió responsabilidades de ningún tipo que nosotros recordemos fue una responsabilidad propia histórica ante su propia historia y ante la historia de los Estados Unidos porque la organización de Estados Americanos estaba en la órbita no tenía tiempo para ocuparse de estas cosas agradezco al señor Stevenson su referencia histórica a mi larga vida como comunista y revolucionario que culmina en Cuba como siempre las agencias norteamericanas no solo de noticias sino de espionaje confunden las cosas mi historia de revolucionario es corta y realmente empieza en el grama y sigue hasta este momento no pertenecía al partido comunista hasta ahora que estoy en Cuba y podemos proclamar todos ante esta asamblea el marxismo el leninismo que sigue como teoría de acción la revolución cubana lo importante no son las referencias personales lo importante es que el señor Stevenson una vez más dice que no hay violación de las leyes que los aviones no salen de aquí que tampoco salen los barcos por supuesto que los ataques piratas salen de la nada que todo sale de la nada y utiliza la misma voz la misma seguridad el mismo acento de intelectual serio y firme que utilizara el año 1961 para afirmar empáticamente que aquellos aviones cubanos habían salido de territorio cubano y que eran exilados políticos antes de ser desmentidos naturalmente me explico una vez más que el distinguido colega señor Stevenson haya tenido a bien retirarse de esta asamblea pretenden los Estados Unidos que ellos pueden realizar los vuelos de vigilancia porque lo aprobó la organización de estados americanos y quien es la organización de estados americanos para aprobar vuelos de vigilancia sobre el territorio de un país entonces ¿cuál es el papel que juega las naciones unidas? ¿para qué están las naciones unidas si nuestro destino va a depender de la órbita como también ha definido el señor delegado de Colombia de la organización de estados americanos? Esa es una pregunta muy seria y muy importante señores delegados que hay que hacer ante esta asamblea porque nosotros país pequeño no podemos aceptar de ninguna manera el derecho de un país grande a violar nuestro espacio aéreo y muchísimo menos con la pretensión insólita de que sus actos tienen la juridicidad que le da la organización de estados americanos organización que nos expulsó de su seno y con la cual no nos ligan vínculo alguno muy serias son las afirmaciones del delegado de los estados unidos quiero decir nada más que dos pequeñas cosas porque no pienso ocupar todo el tiempo de la asamblea en estas réplicas contra réplicas dice el señor delegado de los estados unidos que cuba echa la culpa de su desastre económico al bloqueo cuando es un problema fin de la mala administración del gobierno cuando nada de esto había ocurrido cuando empezaron las primeras leyes nacionalistas en cuba los estados unidos empezaron a tomar acciones económicas represivas tales como la supresión unilateral sin discusión ninguna de la cuota de azúcar que tradicionalmente vendíamos al mercado norteamericano asimismo se vendía se negaron a refinar el petróleo que habíamos comprado en la unión soviética en uso de legítimo derecho y amparados en todas las leyes posibles no repetiré la larga historia de las agresiones económicas de los estados unidos si diré que a pesar de esas agresiones con la ayuda fraterna de los países socialistas sobre todo de la unión soviética nosotros hemos salido adelante y saldremos adelante que aun cuando condenamos el bloqueo económico no nos detendrá ese bloqueo y pase lo que pase seguiremos y seguiremos constituyendo un pequeño dolor de cabeza cuando lleguemos a estas asambleas o cualquier otra a llamar a las cosas por su nombre y a los delegados de Estados Unidos gendarmes de la represión en el mundo entero por último si hubo embargo de cuotas de medicina hubo embargo de medicina contra Cuba pero si no es así nuestro gobierno en los próximos meses pondrá un pedido de medicinas aquí en Estados Unidos y le mandará un telegrama al señor Stevenson y nuestro delegado lo leerá en la comisión o en el lugar que sea conveniente para que se sepa bien si es o no es cierto las imputaciones que Cuba hace en todo caso hasta ahora no lo ha sido y la última vez que pretendimos comprar medicinas por el valor de un millón y medio de pesos de dólares medicinas que no se fabrican en Cuba medicinas que son necesarias para salvar vidas nada más no tienen otro fin que salvar vidas el gobierno norteamericano intervino e impidió esa venta hace pocos días pocos meses el presidente de Bolivia dijo a nuestro delegado con lágrimas en los ojos que tenía que romper con Cuba que se lo obligaban los Estados Unidos y así nos despidieron de la paz a nuestros delegados no puedo afirmar que esta aseveración del señor presidente de Bolivia fuera cierta lo que si es cierto es que nosotros le dijimos que esa transacción con el enemigo no valdría de nada porque estaba condenado ya y el presidente de Bolivia con el cual no teníamos ni tenemos ningún vínculo con cuyo gobierno no hicimos nada más que mantener las relaciones que se deben mantener con los pueblos de América ha sido derrotado derrocado por una junta por un golpe militar y ahora hay establecida una junta de gobierno en todo caso para gentes como esta que no saben caer con dignidad vale la pena la referencia que dijera creo que era la madre del último califa de Granada a su hijo que lloraba al perderla no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre a su hijo gracias مل